A pesar de que relativamente ha pasado poco desde la triste pérdida de la conocida Carmen Salinas, todo parecía que entre sus herederos no existía ninguna contienda. Ahora ese clima de paz se terminó, pues la hija de Carmen Salinas, María Eugenia, dio a conocer que no está de acuerdo en cómo se repartieron los bienes de su madre. En vida, Carmen Salinas tuvo dos hijos, tristemente su hijo Pedro. Partió de este mundo en abril de 1994. La conocida corcholata trabajó en producción, actuación e incluso política por más de seis décadas, lo cual significa que logró acumular un patrimonio bastante considerable. Lo que hasta ahora se sabe es que Carmen Salinas quiso dejarle todo su patrimonio a sus seis nietos, donde además de sus cuentas bancarias incluyó dos negocios funcionales. Se trata de un estudio de grabación y un restaurante ubicados en la Ciudad de México. Para los cuatro descendientes de María Eugenia, Carmelita Salinas dispuso que ellos se quedaran con la casa, donde ella habitaba hasta el día en el que tristemente partió de este mundo. Además de esto, al lado existe un restaurante, que lleva el nombre Casita de las Sopas. Este es un establecimiento que por lo menos lleva tres décadas funcionando, sirviendo riquísimos desayunos y comida corrida. Mientras tanto, para las dos hijas de Pedro, Carmen Salinas les dejó el estudio de grabación, el cual de hecho, su padre fundó a finales de 1980. Este estudio se considera como uno de los más tecnológicos en todo México, con equipo muy costoso. Es precisamente este estudio de grabación el que se quiere quedar María Eugenia. Y es que en este estudio han grabado muchísimos cantantes. Miguel Boset, Thalía, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Lucía Méndez y muchos más han grabado enormes éxitos ahí. Por si fuera poco, de este estudio han salido las canciones de varias telenovelas como Cuna de Lobos, Los Parientes Pobres, El Extraño Retorno de Diana Salazar y muchos más. Lo cierto es que el estudio de grabación es un negocio muy, pero muy rentable. Además, este se encuentra ubicado en la misma colonia donde Carmelita Salinas tenía todas sus propiedades, lo que le agrega unos cuantos milloncitos más a su valor. Precisamente por esto María Eugenia lo quiere. Al parecer María Eugenia dio a conocer que no está conforme con la repartición de bienes, pues considera que no fue equitativo. El estudio vale muchísimo más que una fondita. No solamente está tomando en cuenta el valor del inmueble, sino también los ingresos que genera cada negocio. Además de esto, la hija de Carmen Salinas no está de acuerdo en cómo sus sobrinas están manejando el negocio. Por lo tanto, se dice que María Eugenia se les está metiendo para tener participación administrativa y estar más activa en el estudio. Parece ser que esta contienda apenas comienza. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.